3, 2, 1 Para cantar un epospadio Para alabarle al Dios eterno De hoy y mañana y siempre En todo tiempo Para cantarle Señor no, mi hermana no, mi hermana es de la vida Que la gloria sea para papá Dios ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Ruecidos celos! ¡Gloria a Dios! ¡Damos celos de tus palmas! ¡Palmas, sí, palmas, sí, palmas! ¡Y la palera se arriba! ¡Jesús! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sí! ¡Dios! ¡Aleluya a la mujer de sus imágenes! ¡Esto es tuyo y es el matrimonio! ¡Sí! ¡Dios! ¡Aleluya a la mujer de sus imágenes! ¡Esto es tuyo y es el matrimonio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jesús! ¡Aleluya a la mujer de sus imágenes! Muchas bendiciones, mi amada hermana, senadora. Sí, señor, gracias. Dios, sufrirme el mi hogar que tú me regalaste. Felicidad, amor, tu reino. Mi corazón, el mi alma, tu estrellas, y el amor, tu estrellas, y el amor, tu estrellas, y el amor. Dios, sufrirme el mi hogar que tú me regalaste. Felicidad, amor, tu reino. Mi corazón, el mi alma, tu estrellas, y el amor, 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 tu estrellas, y el amor. Así es, mis hermanos. Si no vas adelante No te hagan la lucha y te quedas ¡Gracias a Dios! ¡Sí, Señor! Dios creó al hombre ¡O Dios creó al hombre y a esa porción! ¡Aguén! ¡Eso es que tú eres el matrimonio! ¡Sí, Señor! ¡El sol! ¡Sí! bendecida por Jesucristo gloria a su familia claro que sí Dios lea al hombre a la mujer a su imagen es usted tuyo es el pastorio Dios lea al hombre con su voz bendecida por Jesucristo gloria a su familia el hombre es semejanza de Dios el matrimonio es constituido creado por Dios eso arriba en las palmas arriba eso y las palmas arriba 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 sí Dios cuando tienes la muerte tú mi corazón Gracias, felicidad, amor, que no hay que ir. Mi corazón, mi amor, que no hay que ir. Sí, Señor, que no hay que ir. Entregó mi alma, mi corazón, el verdadero amor de cielo. Todo lo que yo no me espera, todo lo que yo no me espera. Mi corazón, mi corazón, el estudio de amor. Sí, Señor, que no hay que ir. Amor de cielo, todo lo que yo no me espera. Todo, todo, todo lo que yo no me espera. Mi corazón, mi corazón, el estudio de amor. El amor verdadero, todo lo soporta. Todo lo puede. El amor verdadero, todo lo espera. No se va bien. Eso, arriba, eso. Unos militos, arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Aleluya! Sí, vamos, Joé. ¡Varcelana! ¡A gozarse! Sí, vamos, Gina. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Saludamos a los hermanos! ¡Cállate! ¡Arriba! ¡Muchas bendiciones! ¡Cristo vive! 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 Y las manitas arriba, 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 que suelten, que suelten, que suelten las palmas, sí, 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 eso, va, gózate, 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 sí, firmaciones, talén, transmisiones, eso, va, arriba, 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 el almuerzo, provecho, provecho, todos mis hermanos, vamos, arriba, arriba, con gozo y alegría, sí, y alegría, aprovecho, provecho, a todas las familias que están con nosotros, acompañándonos, compartiendo este rico almuerzo, aprovecha, Wilmer, ay, 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 ¡Vamos! Seguimos lanzando, papá y Dios, al estilo de Arca, ¡ah, un plástico! Tres, dos, uno, ¡y suena! Arriba, 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 saltando, 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 arriba, 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 con esa alegría, ¡Ama, mamá, que salga, no es! ¡Que salga! ¡Alégrese, grácese! ¡En la presencia de papá y Dios! ¡Eso! ¡Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡A ver dónde está, mis hermanos, Goytacorral! ¡Dónde está, a ver! ¡Dónde está, a ver! ¡Dónde está, a ver! ¡Dónde está la linda gente de, de la linda tierra, Pichos, Guaridomba, Pasos! ¡Dónde está, con Patambo, Pantas, de la casa, Guaytacorral! ¡Huancaio! ¡Alegría, alegría, alegría, mucho emoción tengo en la alma! ¡Alegría, señor! ¡Alegría, alegría, mucho emoción tengo en la alma! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría Aquellos están comparaciendo, oh Dios mío, comparaciendo, oh Dios mío. Los cielos de manos, cuantos estampos todos alegres, en este día del matrimonio. Nueva semana, Noel, Canaida, muchas bendiciones, y ay, ay, ay. Nueva semana, Noel, Canaida, muchas bendiciones, y ay, ay, ay. Dios mío, para siempre, oh Dios mío. Mi corazón, mi conciencia, me declara que soy libre. ¡Claro que sí! Mi corazón, mi conciencia, me declara que soy libre. ¡Libre, Señor! Creeka que yo estoy salvo para siempre, Dios mío, para siempre, Dios mío, para siempre. Para siempre! Te faré Hasniper Yo me gustaré, me gustaré, me gustaré, sanaré Sofigen, mi alma de Sofigen. ¡Saltando arriba! ¡Arriba! 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 ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Eh a Cristo, sí, arriba, 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 arriba la alegría, con Cristo Jesús, que bendiciones a todos los hermanos, bendiciones, bendiciones, saludos, y esto es Torre de Jerusalén, junto a corazones del rey, para ti, arriba, 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 sí, 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 barbecito Seguimos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, en tu corazón, en tu corazón Y esto es Rubensito González, junto a Percy Lorenzo Quiste, para ti seguimos con más música, producciones, innovaciones, calés, en esta tarde, muy bonito, para todos los hermanos, gracias, gracias